Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático. Los árboles, los pájaros, las lágrimas que despierta el atardecer entre los párpados. Que tu alma se sorprende errática, ya sin brújula. Y tu corazón, galope rítmico. Te propongo una épica. Te invito a buscar nuevos recuerdos psicológicos. Nuevas memorias de película. Regalaste un verano. Córdoba siempre más. Vení a buscar recuerdos mágicos. Verano 24 en Córdoba.